No hay ruido, ¿eh? ¿Lo escucho? Bueno, dicen que no hay ruido, ¿loco? No hay ruido. ¿El ruido, dicen? No hay ese puto puto ahí, me cago. Hay un poquito de carne ahora por aquí, pero no sé si esto va a ser muy frío ahora. ¿Puede ruido ya que sí? ¡Que suena lo más bailo, ¿loco? Yeah, yeah. Dos. La, 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 la. Nadie está el fucking ahí. Y el suyo llama el mismo. ¿Puede ruido? ¿Puede ruido? ¿Puede ruido? Sin mirar atrás. ¿Puede ruido? 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 Yo mejor ya que sí. No es pero no. ¿Puede ruido? ¿Impe Aquí estamos? ¿Euire? ¿GG? Pero el individuo deber ya que esté presencia. Así ahorita 말을. ¿Qué pasasas? ¿ البchar? Salto a la pata con la misión que es una roca, es lo mismo cuando lleves moca. El papá tiene esta esencia, pasa en la poliotecnia y lo ve tomando con bien. Quiero sentirme libre, pensamiento libre, sentimiento libre. Miro al cielo por inercia y pido un deseo, el digno libre al cielo. Que Dios me quede y me quiero, ser feliz. Tu propites listo, no es un tiempo, primero herido, luego picotri. ¿Qué te vuelvo a decir? Es mi fin, es morir. Pasa el chifre y sobre todo, yo sé mi fin. Y cuando palante, sin mirar atrás, sin mirar atrás, salgo un recorrido a las espaldas. Dime dónde vas, mirando pa'lante, sin mirar atrás, sin mirar atrás. Mirando a las espaldas, pero no encuentras, mirando pa'lante, sin mirar atrás, sin mirar atrás. Mirando a las espaldas, mirando pa'lante, sin mirar atrás, sin mirar atrás, sin mirar atrás. Se llama reina y teo, te juro que me basta, necesito tiempo para ver, para sacarme esa zaga. Poderoso caballero, mi perdón son. Ya abro mi cartera y veo, no se un niño es un cupón. Recoge el corazón y el alma, dais perdón, por, 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 por el precio, su valor. El dinero es poder, dependemos de él, sin pantalos somos a daño, eso sí que es cruel. Durante de un chacón, dejándose la piel, aspira únicamente a pagar el alquiler. La vida te da y te quita, te da y te quita. Sonríe por favor, mañana puede ser peor. Mirando pa'lante, sin mirar atrás, sin mirar atrás, buscando a las espaldas, mirando pa'lante, sin mirar atrás, buscando a las espaldas, mirando pa'.